Ahora que los ángeles duermen, ahora que cuando se está mejor las llamas recorren sus sienes Un recogido bajo se planta una flor Acarica sus púrmulos fuertes, ella piensa que quien la va a cuidar mejor La baja despacio pero no se entretiene, que hoy hay varios tráficos que invierten la función Nunca baila el aire con las cortinas, María imagina que cosa vida Para golfe de máquina se inclina y el que ya va ritmo de buquería Cose con hilo fino que el amor va caseando, remienda el soflejo que la arte son tu mar Cose con hilo fino que el amor va caseando, remienda el soflejo que la arte son tu mar Cose con hilo fino que el amor va a cuidar mejor Maicena, cucurrones de pan, mobillo y lugar Maicena, cucurrones de pan Detrás del aplauso, detrás de las velas, artista no es cualquiera Pero tampoco es artista al que más se le veniera Artista es mi madre, artista era mi abuela, artista el que llora y artista el que aprecia La papiroflesia en servilletas, las flores improvisadas, el ritmo a manos y piernas El reciclador de la pesada, el niño que crea la tierra, la cocinera que antes lo cruzaba El reciclador de la pesada, la cocinera que antes lo cruzaba El reciclador de la pesada, la cocinera que antes lo cruzaba Y aquí en cada ritmo de bulería Cose con hilo fino que el amor va a casar Cose con hilo fino que el amor va a casar Remienda el soflejo que la arte son tu mar Cose con hilo fino que el amor va a casar Remienda el soflejo que la arte son tu mar Remienda el soflejo que la arte son tu mar